A lo mejor eso no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto Para irte Ya no te buscaré DJ Julio sonando para vos ¡Falma, falma, 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 falmas! ¿A dónde está el canto de la curva? ¡La canta de las hermas! ¡Dispara guillote! ¡Eso, mira! ¡Lo que está sonando en todo el país! ¡Ya no te buscaré! Ya estuvo bueno pedir perdón Se acabaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te jugaré Perdí mi tiempo al querer volver Se acabaron mis energías No te hice entender Que aunque me equivoqué Es cierto Y resalvo muy normal Y ese error tal vez Fue tu pretexto perfecto Para separarte de mí A lo mejor eso no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto Para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Mi amor Aunque el corazón quiera estar contigo Paola Ya no te buscaré Sápira Marcos Javier Dice ¿Eres una sánchez? ¡Vamos a ti! A lo mejor eso no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto Para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Eso 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 ya no te buscaré Seguimos cantando al amor Con el compitador ¡Ganue! ¡Arriba! ¡Arriba! Para os alejando a ver Te llame Obvio no contestaste Sigues dolida y la culpa es mía Pero es importante Que sepas que sin ti nada tienes sentido Y que de hacerte daño estoy arrepentido Te llame Pero tú solo me ignoras Por lo que te he hecho Estás en tu derecho de actuar de esa forma Yo sé que para odiarme te he dado motivos Pero te he dado más para seguir conmigo Te llame Vi en línea y no me aguanté Quise decirte que en verdad te extraño Que me duele tanto que tú ya no estés Será que la señal te está fallando siempre Quiero pensar que no has dejado de quererme Te llame Pero aún sigues sin contestar Ya de tu lado es orgullo tuyo Que como te beso no te va a besar Por más que yo te llamo no tengo salida Pues tú siempre me ignoras al final del día Y mi perdón se queda en una llamada perdida Dice que yo fui su amante y te la adoré Que le suplique Que le suplique que no se fuera de mi lado Ni que le mandaba rosas de mes en mes Que lamenta mucho usted el haberme dejado Me va a disculpar señora pero no recuerdo Y discúlpeme el atrevimiento pero nada siento ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿De dónde ha salido? Yo no soy aquel Aquel que jura haber herido ¿Quién es usted? Aquel que yo no la recuerdo ¿Será que su traición Esta oscuró ya la memoria al corazón? Ella tiene una manera de tocar a mi cuerpo Que me deja loco Que me deja loco Un loco soñador Ella sabe atraparme como nadie Tiene piste Me sabe querer como nadie Un caso serio Una diosa, una loca, una hechicera Ella está más Y cuando besa mi boca y se entrega entera Y arriba las palmitas Porque esta canción que dice para todos los amigos Así de esta manera Habrá en mi vida un montón de amores Pero como el tuyo nunca Chiquitita Yo jamás podré olvidarte amor Por más que pasen los años Y la vida Y esa es hora de alegrías Que le diste a mi vida Con tanto amor Yo jamás podré olvidarte amor Por más que pasen los años Y la vida Y la vida Y esa es hora de alegrías Que le diste a mi vida Con tanto amor Habrá en mi vida un montón de amores Pero a vos jamás te olvidaré Y esa noche de amor y placer Que tú me hiciste vivir Habrá en mi vida un montón de amores Pero a vos jamás te olvidaré Y esa noche de amor y placer Para vos Eres mi suspiro de amante Tú vas Amor de cama Que sola estás Esta mañana Tu amor se fue Por la arborada Noches de amor Amor de espaldas Y es que te entregas en cuerpo y alma Pasión intensas Como si cada minuto pasaron Y afuera quien era Atrás quedaron Amores queridos Amores ardientes Y es que la noche dibujó en mi cuerpo Esta canción le gusta A la mamá de Cintia A Mariela A toda su familia A Tapaola Grandes amigas Seguidoras De nuestra música guarachera Guaracha Santiago del Estero Para todo el país Y el mundo A vos te digo Noche Tú que sabes de todo Pues dile a ella Que bueno A mis brazos Porque Eso Para la sátira Calvi A los amigos A Coveo Y toda su familia Pozo Bonto A la Mireia Noche Tú que sabes de todo Dile Cómo es el amor Ella Es un poco celosa Y tan cariñosa Y no sabe por qué Dile Porque sale la luna Dile Cómo se hace que qué Dile Porque nacen las flores Porque vuelve la luna Sin perderse otra vez Dulce callada Espera ser amada Debe llegar al amor Ahora Pero no sabe que ya Pues volar ¡Contra voz! Sigue con todo la fiesta ¡Arriba! ¡Regálame una noche! ¡Ahí va! 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 Sé que estás comprometida Y que te vas a casar Y a esta pasión que sentimos Se tiene que terminar Que amaras a un solo hombre y a dos de Dios locuradas Tengo un nudo en la garganta que no me deja cantar Tengo un nudo en la garganta que no me deja cantar ¡Adiós! Regálame una noche, por favor yo te pido Después tendrás la vida para amar a tu marido Regálame una noche antes de que te cases Tan solo una noche más y que pase lo que pase Tan solo una noche más ¡Ya no llores, mi amor! ¡Eso, qué bueno! ¡Que flote la noche de Mermas! ¡Arriba! ¡Para los chicos! ¡De Alejandro de... ¡Panahual! ¡Panahual! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ay! 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 Me mata las ganas... Me mata las ganas... Déjame robar mi corazón... El corazón Y hacerlo muy mío... ¡Y hacerlo muy mío! ¡Y hacer que te olvides... De amores pasados y sientas conmigo que nunca has amado Déjame quererte como nunca nadie te ha querido Déjame intentar, déjame intentar Déjame llenar tu vida de ilusión y fantasías Déjame intentar, déjame intentar Bueno gente, ha sido justo, tremendo De poder cantar para tantos amigos, para tantos fanáticos Que Dios me lo bendiga grandemente a todos Nos vamos muy felices que sea hoy Y siempre de volvernos a reencontrar con la música Muchas gracias Nos vamos muy felices Seguimos Nuestros compromisos Nuestra gira de esta noche de sábado Mañana domingo estaremos En el nuevo vasco de la banda Santiago de Vestero Gracias Termas como siempre por el aguante Que Dios me lo bendiga Y nos vamos Con supiste hacerme mal Mataste de golpe todos mis sueños No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo Para después abandonarme en este infierno Supiste hacerme mal Me diste directo en mi lado izquierdo Te felicito pues tu plan salió perfecto De haberte amado no sabes cuánto me arrepiento Supiste hacerme mal Gracias DJ Julio sonando para vos